¡Suscríbete al canal! ¡Señoras y señores! ¡Se salva Colón! El pobre Oyola, mirá que pelota que robó, se viene Valdemarín, Solito Elvinci, Solito Elvinci, fuerte que la tiene, enganchó, a ver, Torre, le dio el arco, Oyola, no, no, no vale, fuera de juego. Le gana posicionalmente a Mosquera, pero veamos la posición de Oyola cuando parte la asistencia hacia él, está adelantado el hombre de Colón, la historia en Sarandí sigue 0 a 0. Tengo la sensación de que algo va a pasar en esta, después si entra o no, es otra cosa Martín. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores pone Arsenal en el área para ir a buscar por arriba. Viene Mosquera, viene por adentro, Leguizamón, allí está Jacuzzi, a ver, Mosquera por adentro, Mosquera... Arsenal, a los 25 minutos, lo hizo Mosquera, tenía la sensación de que algo iba a pasar, Arsenal 1, Colón 0. Aguilar solo en el segundo, llama a alguien en día, centro pasado, aparece Aguilar... Tiene razón Díaz, le estaba diciendo a uno de sus compañeros, mirá que está solo, mirá que está solo, y nadie bajaba para marcarlo. A la cancha Lucas Acosta, camiseta número 16, ingresa en lugar de Nicolás Torres, y otro que también entra es Rubén Ramírez, con la 18 salió Falcón. A este lado yo le acosta por adentro, también la quiere el Vichy, llegaba Golx, el travesario, lo tiene Romero, lo tiene Romero, Romero... ¡Gol! Señoras y señores, se salve Arsenal, se lo pierde una vez más Colón. Aparece Díaz, llega también Jacuzzi, se cierra ahora Leguizamón, se abre Jacuzzi, la tira Mal Díaz. Aguilar la devuelve, no llega el morro, Brau, Carabajal, la quiere otra vez Leguizamón, la tiene Leguizamón, la bajó Leguizamón... Muy bien, ahora sí, Jacuzzi, 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 gol... ¡Gol! ¡Gol! Y Arsenal, a los 15 minutos en el segundo lo hizo Jacuzzi. Arsenal 2, gol 1-0. Se apura el poño Ayola, la juega para Prediger, devolución para Ayola, la marca es de carrera. ¡Oh, Ayola! Mosquera se pasa, este fuerte, ahora sí, Ramírez, y el descuento, gol... ¡Gol! ¡Gol! Gol de Colón, a los 25 minutos, lo hizo Ramírez. Arsenal 2, Colón 1. Fuerte que no llega. Este es Oyola, Oyola va al poni, se agranda Colón ahora, la tiene Valde, Valde, enganchó para adentro, la marca de Mosquera, centro al área, fuera de juego de Ramírez, no vale, no vale, no vale. Espino libre para Arsenal. ¡Qué bien definido! Vean ustedes cómo sale el fondo de Arsenal, sin marcar a Ramírez, pero Espino la sale tarde, y Ramírez, como advertimos, está perfectamente habilitado. Después, la definición era exquisita, error del asistente. Un momento de pisar el campo de juego, el número 10, Alejandro Papu Gómez, se retira el número 22, Franco Jara. Cambio cantado, ¿no? ¡A costa! ¡Sí, Vichy, sí, Vichy, en empate, Vichy, Vichy! ¡Y eso, Martínez! ¡Y eso, Martínez! Bueno, para Fuertes era penal, entiende que hay intención de Espino la de tomar la pelota con la mano. ¿Pide cambio, Fuertes? A ver, sí, pero no hay más cambios. Sí, lleva la mano arriba, tiene intención de no tocar la pelota con la mano. Era penal para Colón. ¡Se viene fuerte, se viene el Vichy! ¡Fuerte Cuenca! La va sacando el arquero de Arsenal en envío largo. Este Kroza, Kroza, ¡uy! ¡Mirá, Kroza, el Papu Gómez! ¡Mirá lo que hizo Kroza, el Papu Gómez! ¡Gol! 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 Arsenal después del regalito, Lonzo el Papu Gómez a los 41 del segundo tiempo. Arsenal 3, ¡Gol! Está Contreras, está Gómez. Carrera pasó, Jacuzzi va, va Jacuzzi, se anima de ahí Jacuzzi. Tiene ganas, ¿vos sabés que tiene ganas? ¡Tiene ganas! ¡Yacuzzi! ¡Travesaño! Señoras y señores, ¡qué bien que le entra la pelota a Jacuzzi! Señoras y señores, ¡se salva Colón! Y se viene Acosta, Acosta con la pelota, a ver, Acosta con la pelota, si hace bien está el segundo de Colón. ¡Ramírez! 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 ¡El bichigol! ¡Gol! 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 De Colón, a los 45 minutos, lo hizo el Michi Fuentes. Arsenal 3, Colón 2. Señoras y señores, va a ser un gran arbitraje, marca el final del partido. Ha ganado Arsenal 3 a 2 frente a Colón, la figura del encuentro, Le Guizamón. No, no tenés ni idea de efecto. Ah, no, va a preguntarle a Leandro, va a saber que tiene ni idea de hacer. ¿Vos nunca hiciste Pochoclo? No puedes comentar rápido un Pochoclo con una persona. Intentás Pochoclo así, Pochoclos en tu casa, va a saber que no te va a salir. ¿Nunca comiste sandía? Internet hay que hablar. Banda ancha, más llamadas locales libres. Nuevo PACARNET a sólo 54 pesos con 90. Navegá y hablá todo lo que quieras. Arnet, la banda ancha de Telecom. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, claro, penal. ¿Penal decís vos? No, había cualquiera eso. ¿Crees que lo perjudicaron? Mucho. ¿Qué le faltó para empatarlo? Que el árbitro nos cobre el penal, claro que, que cuando Vichy tira el sombrerito, le pega la mano y usa la mano, así que, por eso nos empatamos. ¿Cómo viste la jugada del penal? ¿Cómo viste la jugada del penal? Ya hubo, ya hubo. Como la vieron ustedes. Penal y expulsión. No hay otra. Y el gol de Ramírez no estaban los ahí tampoco. Sabíamos que era un partido muy importante para, para no perderlo de arriba, ¿no? Para meterlo en el quilombo ahí. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos sacar un partido visitante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!